que quede como que acá tengo un documento que me apuesta una papelita caballero, te estoy hablando de la mejor manera usted a mi me levantó la voz ya, listo, ya le levanté escuche si la carita le está diciendo que va a ir con la grúa y no le va a cobrar yo sé lo que dice le va a sacar a la o no le va a sacar a la no, es que el otro día me dijeron me dijeron que vaya que aquí se chocara la grúa no, si yo voy a manejar yo voy a manejar, no me tiene que ver me puede sacar a explicarte a ver mira, con un despedido policial te habla diferente que tú me intento ya, listo ya, con respeto me han robado me han robado, el SA me ha robado el SA me ha robado, yo soy pobre si, pero me ha robado el SA, señor yo no le puedo creer el SA me ha robado me ha robado y me voy a matar a la mierda listo oiga no puede entrar y sacarle la llave pero no le pueden quitar la llave oye calma vamos a lograr el motor llévenme preso ya, llévenme preso abusivo de mi noche otra vez llévenme preso llévenme preso vamos, dejé würden killed no cuçu llévenme preso yo lo que hacía